Buenos días hermanos sean bienvenidos a su canal bajo el manto de María Santísima hoy viernes de la décima semana del tiempo ordinario antes de iniciar con el rezo de estas laudes vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir que nos envíe su santo espíritu a cada uno de nosotros ven espíritu creador visita las mentes de los tuyos llena de la gracia divina los corazones que tú has creado tu llamado el consolador donde el dios altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción tú con tus siete dones eres fuerza de la diestra de dios tú el prometido por el padre tú pones en nuestros labios tu palabra enciende tu luz en nuestras mentes infunde tu amor en nuestros corazones y a la debilidad de nuestra carne vigorízala con redoblada fuerza al enemigo ahuyenta a lo lejos danos la paz cuanto antes yendo tú delante como guía sortearemos los peligros que por ti conozcamos al padre conozcamos igualmente al hijo y en ti espíritu de ambos creamos en todo tiempo gloria al padre por siempre gloria al hijo resucitado de entre los muertos y al paráclito por los siglos y siglos amén señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 94 el señor es bueno bendecid su nombre venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con campos el señor es bueno bendecid su nombre porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos el señor es bueno bendecid su nombre entrad postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía el señor es bueno bendecid su nombre ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras el señor es bueno bendecid su nombre durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso el señor es bueno bendecid su nombre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno por el dolor creyente que brota del pecado por haberte querido de todo corazón por haberte dios mío tantas veces negado tantas veces pedido de rodillas perdón por haberte perdido por haberte encontrado porque es como un desierto nevado mi oración porque es como la hiedra sobre un árbol cortado el recuerdo que brota cargado de ilusión porque es como la hiedra déjame que te abrace primero amargamente lleno de flor después y que a mi viejo tronco poco a poco me enlace y que mi vieja sombra se derrame a tus pies porque es como la rama donde se donde la sabia nace mi corazón dios mío sueña que tú lo ves amén salmo 50 misericordia dios mío un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecia señor misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti sólo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio resultarás inocente mira en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría rocíame con el hisopo y quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oh dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece a sión reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor cántico tomado del libro de abacú capítulo 3 verso del 2 al 4 13a y del 15 al 19 juicio de dios en tu juicio señor acuérdate de la misericordia señor he oído tu fama me ha impresionado tu obra en medio de los años realízala en medio de los años manifiestala en el terremoto acuérdate de la misericordia el señor viene de temán el santo del monte farán su resplandor eclipsa el cielo la tierra se llena de su alabanza su brillo es como el día su mano destella velando su poder sales a salvar a tu pueblo a salvar a tu ungido pisas el mar con tus caballos revolviendo las aguas del océano lo escuché y temblaron mis entrañas al oírlo se estremecieron mis labios me entró un escalofrío por los huesos vacilaban mis piernas al andar gimo ante el día de angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas aunque se acaben las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo yo exultaré con el señor me gloriaré en dios mi salvador el señor soberano es mi fuerza él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en tu juicio señor acuérdate de la misericordia salmo 147 acción de gracias por la restauración de jerusalén glorifica al señor jerusalén glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras deshacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén glorifica al señor jerusalén lectura breve tomada del libro de los efesios capítulo 2 verso del 13 al 16 ahora estáis en cristo jesús ahora por la sangre de cristo estáis cerca los que antes estabais lejos él es nuestra paz él ha hecho de los dos pueblos judíos y gentiles una sola cosa derribando con su cuerpo el muro que los separaba el odio él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas haciendo las paces para crear con los dos en él un solo hombre nuevo reconcilió con dios a los dos pueblos uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz dando un dando muerte en él al odio invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí desde el cielo me enviará la salvación al dios que hace tanto por mí gloria al padre y al hijo y al espíritu santo invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho de este antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libre este temor arrancado de las manos de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto adoremos a cristo que en virtud del espíritu eterno se ofreció a dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y de y digámosle con fe nuestra paz señor es cumplir tu voluntad tú que nos has dado la luz del nuevo día concédenos también caminar por sendas de vida nueva nuestra paz señor es cumplir tu voluntad tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas todo ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas nuestra paz señor es cumplir tu voluntad tú que has sellado con tu sangre nuestra paz señor es cumplir tu voluntad en la cruz que hiciste que de tu costado manara agua con la sangre purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de dios nuestra paz señor es cumplir tu voluntad señor te seguimos presentando a la santa iglesia católica al papa francisco y sus intenciones a todos los obispos y sacerdotes a todos los diáconos transitorios y permanentes a todos señor los misioneros a todos los religiosos y religiosas ten misericordia de cada uno de ellos señor llénalos de tu espíritu santo fortalece su fe nuestra paz señor es cumplir tu voluntad por todas las familias del mundo entero por aquella familia que anhelan tener un bebé aquellos matrimonios que anhelan tener un bebé y no han podido por por aquellas mujeres que están embarazadas y pretenden abortar para que no lo permita señor por tantas mujeres que están padeciendo en su matrimonio hombres también que están teniendo dificultad con su pareja para que tú lo llenes de tu amor y de tu paz para que reine la comprensión y el amor en esas parejas señor nuestra paz señor es cumplir tu voluntad por todas las personas que están desempleadas que no tienen un empleo para que tú le ayudes a conseguir un empleo y si no tienen un empleo pues que consigan personas generosas que le puedan ayudar hasta que consigan un empleo señor a sustentarse para la comida sus medicamentos señor nuestra paz señor es cumplir tu voluntad por todos los enfermos que están en cama que están en su casa no se pueden valer por sí mismos por todos los que están en cuidado intensivo ten misericordia señor de cada uno de ellos ten misericordia y devuélvele su salud por todas las personas que han tenido un accidente automovilístico y están entre la vida y la muerte señor no permita señor si ha llegado su hora a que se vayan de este mundo sin recibir tus sacramentos nuestra paz señor es cumplir tu voluntad señor te seguimos presentando señor también a todos aquellos que están buscándote pero no saben dónde buscándote y van a brujos y se refugian en vicios y se olvidan de que tú eres el único señor y dador de vida nuestra paz señor es cumplir tu voluntad te pedimos señor por todos aquellos que no creen que no te aman que no te buscan nuestra paz señor es cumplir tu voluntad te seguimos presentando y pidiendo por la conversión de cada uno de nosotros nuestra paz señor es cumplir tu voluntad te pido señor por cada uno de los suscriptores de este canal tú lo conoces a cada uno los que son activos en este chat de las laudes y también todos aquellos que escuchan esta oración y rezan con esta oración cada mañana para que tú les toques le llenes de tu amor de tu espíritu santo le des fortaleza para seguir adelante lo renueve señor en este día llénalo de tu paz llénalo de tu amor señor nuestra paz señor es cumplir tu voluntad yo te quiero presentar las intenciones de María Elena Payano de Ana Leida de la Cruz las intenciones de Isabel Troncoso David Sabechacón de Laura Muñoz nuestra paz señor es cumplir tu voluntad te sigo presentando también las intenciones de Nelsa Santos las intenciones de Isabel Acosta las intenciones de Laura Muñoz las intenciones de Alberta Cueva las intenciones de José Rodríguez de Ludi Rangel de Clara Orozco de Sofía Orozco de Anacleto Sánchez te presento cada uno de ellos señor te pido por la salud por la salud de Victoria por la salud de Cecilia por la salud de Charo y su familia por la salud de tantas personas que han pedido oración por la salud de la niña Kimberly Monilla sigue obrando en ella sigue dándole paz, amor, alegría a esa niña te presento la salud de Marjorie de Joselo, de Marcia, de Steve te sigo presentando la salud de Sofía Lovati la salud de Rosina Otori de Michelle Ventura de Fanny Peralta la salud de Juanita Vizcaíno ten misericordia de cada uno de ellos tú lo conoces señor dale fortaleza y si tú quieres señor tú puedes sanarle nuestra paz señor es cumplir tu voluntad seguimos presentando la conversión de Félix Ortiz Nolasco el aprendizaje y sanación de Xavier y Manuel Ortiz por la paz de Elba Varga y su sanación interior por la familia de Luis Hernández por la familia Torres por la familia de Walter tú conoces su familia tú conoces la situación que están pasando señor nuestra paz señor es cumplir tu voluntad te pido por la sanación interior de Rafaela Sosa la salud integral de las hijas de Celeste Valdés la sanación y restauración de Giral Castaño y Flor Martínez cada uno de ellos señor te lo presentamos señor por las intenciones de Tania Ortiz por la comunidad bajo el manto de María Santísima y la fundación Fudecami y por el ministerio del padre Elvin de los Santos para que lo acompañes en ese viaje que tendrás señor y permita que él pueda hacer luz donde quiera que llegue nuestra paz señor es cumplir tu voluntad por el retiro que tendremos en septiembre 14 y 15 de septiembre para que desde ya tú vayas oh grande tocando los corazones nuestra paz señor es cumplir tu voluntad ya que Dios nos ha adoptado como hijos oremos al padre como nos enseñó el señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oración final señor Dios todopoderoso te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina así las podamos cantar también plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén gracias mis hermanos por acompañarnos queremos invitarles al retiro que tendremos el 14 y 15 de septiembre una alianza con nuestra madre maría santísima el inicio de la alianza comienza el 12 de agosto y los que estén interesados que se quieran inscribir pueden escribir al número 849-875-4444 que Dios les bendiga les guarde y proteja y recuerden que bajo el manto de maría santísima cabemos todos hasta mañana gracias 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 gracias